gallinas o eso lo adopta paco y empiezo a hacer nos íbamos con cortes comerciales con esa música y yo me ponía a hacer como estupideces y tal y me aventaba y se empezaba a reír para comisiones un idiota no puede ser en esa canción solamente para salir a corte comercial sí y tú empezamos y yo empezaba a moverle y así y tatá y jugaba y me aventaba yo porque en ese entonces está yo buenísimo y ese y empieza él empieza a hacer los pasos sí a seguir los tuyos sí pero empieza a decir suelo 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 patito patito pompa pompa y a volar que son los pasos los pasos básicos